No te olvidas ni abandones metas, no renuncies No seas de los que desertan o no se pronuncien No dejes de aprender por siempre todo lo que puedas Prepárate siempre seguro pa' lo que suceda Conoce tu propio valor buscando el enfoque Ten siempre un plan B y C pa' que andes al trote Me cuida lo que dices siempre pa' que no te pisen Si no serás quien contradices con falsos matices No critices a alguien enfrente de otras personas No hables mal de ti mismo ni siquiera en broma Mantén tu ovo, estima alto ante lo que haga Y si no estás seguro de ti, la depresión te traga Admiro a los que luchan siempre pero arduamente Por un propósito bien grande pero transparente Admiro al que no tiene nada y lleva al volante Y teniendo siempre todo en contra, salen adelante Aquí te muestro my way y el éxito voy a dar No es pa' que me tire, hey, de atrás así te no Pa' esto no tengo ley, pensando siempre en ganar Subiendo siempre all day, no estoy aquí por azar Aquí te muestro my way y el éxito voy a dar No es pa' que me tire, hey, de atrás así te no Pa' esto no tengo ley, pensando siempre en ganar Subiendo siempre all day, no estoy aquí por azar Ten claro lo que quiere, aquí trabaja fuerte Hay que regalar duro siempre sin creer en la suerte Dime de qué presume y diré que carece Nunca esperes menos de lo que tú mereces Lo que necesitamos para llegar a lo alto Somos la consecuencia de nuestro propio acto En boca al mentiroso, lo cierto es dudoso Hay que ser muy cauteloso ante los ojos, una envidiosa Siempre buscan defectos, te buscan la falla Pero el que juzga sus errores siempre se los calla Cuidado si tus acciones son pa' que hirieran No hagas a los demás los que no quisieras que hicieran No pueden faltar de respeto, así que despierta Descarta a todo aquel que no hable claro y cosas mienta Valora si algo te alivia, la mente incrementa Si no serás un frustrado que la mente intenta Aquí te muestro my way y el éxito voy a dar No es pa' que me tire, hey, de atrás así teno Pa' que esto no tengo ley, pensando siempre en ganar Subiendo siempre all day, no estoy aquí por azar Aquí te muestro my way y el éxito voy a dar No es pa' que me tire, hey, de atrás así teno Pa' esto no tengo ley, pensando siempre en ganar Subiendo siempre all day, no estoy aquí por azar Subiendo siempre all day, no estoy aquí por azar Igual venezolana world Subiendo siempre al día, no estoy aquí por azar Un, un, un